Bueno, bienvenidos a TrollCover Esta vez es a petición de Birben O'Pau Vamos a hacer un tema de Linkin Park Se llama Crawling Vamos a hacerla en versión acústica Porque existe una versión original que es una rockera Pero esta vamos a hacerla en versión puramente acústica Bueno, vamos a ello Ahora básicamente vamos a hacer simplemente lo de siempre Pruebas de voz Vamos a ver diferentes voces Vamos a crear algún coro Vamos a ir haciendo y construyendo el tema en función de la referencia Que es la propia canción cantada por Linkin Park en concierto Lo interesante de este tema Es que pasa de ser un tema que es versionado en concierto A ser simplemente una versión en piano acústica Simplemente una base de piano y la voz Entonces todo lo que escuchéis serán pista de piano y después voces Voy a hacer una pista lineal de voz Que es el tema en referencia Y después iré acoplando coros O iré acoplando efectos Para que se vea como se construye toda una base completa del tema Como siempre digo Vamos poco a poco Y vamos intentando hacerlo lo mejor posible Vamos a hacer unos ejercicios de voz Que obviamente voy a grabar Porque es un poco rellenar, rellenar, rellenar Pero lo que vamos a hacer es Primero prepararnos Escuchar la referencia Memorizar un poco las pautas Escuchar muy bien el piano Cuando va enfatizando Cuando va haciendo su melodía Su armonía Y vamos a ir sumando la voz A esa base Bueno, veamos Vamos allá Tenemos la La letra de referencia Porque ya después de 127 covers Para acordarse de todas las letras No tendría que tener una memoria de elefante Pero bueno No sirve de referencia la letra Y después ya obviamente Como vamos conociendo Como va desarrollándose el tema Pues es más fácil Primero pruebas de voz Como os he explicado en el vídeo anterior Se hacen varias pruebas Vamos contando el tono Vamos encajando Y después ya Tiro directo con el vídeo Siempre el vídeo Es a la vez De que la estoy grabando No es una No es un playback A medida que voy grabando Se me ve Aunque se oiga la voz editada Pero es El tema cantador real En tiempo real Es la gracia de estos vídeos Y haremos Una lista de reproducción Comparados con los demás Que simplemente son voz Sumado a vídeos Que son más genéricos Vamos a ello Y Y Y Que es Y Y Y Que Crawling in my skin This world's a will not heal Fear is how I fall Confusing what is real This common endless clay has pulled itself out of me Distracting, reacting I guess I will stand beside my own reflection It's haunting, I can't seem To find myself again, my walls are closing in So insecure Hold it in my skin This world's a will not heal Fear is how I fall Confusing what is real Crawling in my skin This world's a will not heal Fear is how I fall Confusing what is real Fear is how I fall Well, that's all for today I hope you liked it como siempre, suscribiros a mi canal, botón rojo, darle un like, a la campanita, ten el link, así iréis recibiendo todo lo que vaya publicando dejad en la caja de comentarios todo aquello que queráis decirme, si queréis que haga algún cover especial, si queréis alguna dedicación o algo y nada más, espero veros en el siguiente vídeo, un beso a todos, chao, nos vemos un beso a todos